Saludos amigos, nueva crítica para su canal Videotopidaje, canal de cine aquí transmitido de la ciudad de Ibagué, Colombia y voy a hacer una crítica lo más comprimida que se pueda de la película Armero, que es la película que recrea los sucesos basados en la tragedia de la avalancha que sepultó este pueblo el 13 en noviembre de 1985, película escrita y dirigida por el señor Cristian Mantilla y estelarizada por Juliet Flores en el papel de Omaida, una estilista, no era niña Omaida, y del señor Benjamín Herrera, que todos conocemos como Ramoncito en la mítica serie de los 80, Dejémonos de Bailas, que aquí ya que está mucho más mayor. Esta película cuenta con un reparto muy amplio, cuenta pues con un presupuesto que se ve entre comillas, que es muy interesante, es una película de corte comercial, no es una película de cine de arte, no es una película de festival, es una película que tenía unas intenciones muy fuertes y claras para poder venderse en taquilla. Esta película ha generado mucha controversia y discrepancia a lo largo y ancho del país, bueno no la exageremos, más que todo aquí en el Tolima, porque la película según algunos críticos de cine, algunas personas que están relacionadas con el séptimo arte, alegan de que esta visión de Cristian Mantilla es una visión un poco sesgada y con algunas inexactitudes históricas de lo que ocurrió antes, durante y después de la tragedia de Armero, y algunas personas han alabado la película como una película muy interesante que no ha sido del Tolima, y yo me preguntaba ¿por qué le están pidiendo tanto raya a la película de Cristian Mantilla? Me dio por verme esta película, estuve hace unas horas en cine, y pude constatar algo de Armero, y es que Cristian Mantilla es un tipo que vende muy bien ideas, pero es un tipo que le faltan muchas dinámicas como director. ¿Por qué digo eso? Porque la película, a pesar de que muestra unos recursos muy interesantes a nivel estético y un guión, una historia que está bien, que funciona bien para el público que no está enseñado a ver películas más cinéfilas, por decirlo así, más artísticas, tiende a gustar. Yo esta película me la vi bien con mi pareja, mi pareja evidentemente se conmovió de la historia, la historia tiene unos tintes muy interesantes en cuanto al guión, pero es una película que está en algunos aspectos pobremente dirigidos, ahorita voy a entrar en detalles. Quiero entrar primero en el desarrollo de los personajes de la película, evidentemente como lo había mencionado antes de empezar esta crítica, la película nos recrea todo el contexto social, económico de lo que sucedió antes del 13 de noviembre de 1985 y destaca que esta historia está basada en una historia de amor, que la protagonista Juliet Flores O'Maira y Benjamín Herrera, que es Ramiro, Ramirocito con o con los senos. Hay una química interesante en los actores y a pesar de que la dirección de mantilla no le da para más, hace que la historia en ese punto está bien. ¿Cuál es el problema que yo veo de Armero? Aparte de que la visión del director es muy digna de un telefilme y es que la cinta nos muestra unas historias alternas que quieren conectar con la historia principal para justificar la tragedia de Armero. Con unos personajes secundarios muy pobres, está por ahí Aida Morales, muy conocida, que es el secundario que más me gusta con el del cura ese, un cura que está en el claret que, si ustedes pueden investigar, de ese señor cura que tuvo mucha responsabilidad el 13 de noviembre del 85 y hay otro tipo de personajes, un eléctrico de personajes muy amplio, muy conocidos en la televisión nacional, pero que no aportan ni le restan nada de la película. La música de la película, hay momentos donde me suena muy simeriana, muy Hans Zimmer, pero que en sí la música no está mal, lo que está mal es el montaje de la música como el montaje de la película y el lenguaje audiovisual del señor Cristian Mantilla. Es un lenguaje audiovisual que personalmente carece de muchos recursos filmicos, carece de muchas tomas interesantes, hay elementos dentro del lenguaje y planos que sorprenden un poco, que tú dices están bien logrados, pero la gran mayoría de planos están muy desaprovechados y esto hace que el montaje pierda ritmo, pierda tensión, muchas cosas, porque pensaba que aparte de ser un drama nos iba a dar una tensión, desafortunadamente la visión que tenía Mantilla pues era muy distinta, que dentro del guión estaba válida, el problema que yo considero es que él no supo darle la cohesión necesaria que necesitaba esta historia. Los efectos especiales, esta película según eso, se tardó mucho tiempo, que tuvo más de 10 años en postproducción, que se me hace demasiado tiempo y uno ve un trabajo de efectos especiales muy flojo, unas secuencias rodadas de una forma muy precaria, la verdad, precarias. Yo realmente esperaba mucho de Armero, esta película, pero encuentro en esta cinta que hay más falencias que virtudes, que hay más elementos a criticar, cuestionables y que le da mucha opinión para que muchas personas que pues ser detractoras de la película le hicieran algo. Hubiera sido muy bueno que el departamento del Tolima, en un acto de contrición histórica, a lo que ellos pudieron evitar, porque el gobernador de la época y la asamblea de la época sabían las consecuencias, el Congreso de la República sabía, y la película sí se retrata muy bien esto, que de algún modo hubieran participado en la película, ¿por qué no? Y desafortunadamente no, Mantilla seguió su película para el Santander, la rodó allá, hubo locaciones muy parecidas y una recreación, que eso sí se le agradece a Cristian Mantilla y elementos de Armero, que en fotos está muy bien recreada, pero desafortunadamente en esta película yo realmente salí un poquito como medio mosqueado, porque pensaba encontrarme con más, desafortunadamente no, y para mí Armero es una película que le doy dos estrellas y medio, y es lamentable, porque tuvimos que esperar más de diez años para poder ver una película flojita. Voy a prometerles que voy a hacer una reseña exclusiva con spoilers, porque es que tengo que hablar spoilers de esta película, como tal. Si te gustó este video, dale pulgares arriba, suscríbete a mi canal, y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Yo soy Mauricio Gel, y esto es Videotopia. Chao, que estén bien.